hola amigos bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación mi nombre es carla luna y bueno vamos a pasar de lleno con la información directamente y es que qué está pasando en el zócalo de la ciudad de méxico con frena con la gente que apoyan los manuel lópez obrador lo más triste amigos es que de verdad hay personas que siguen creyendo que estando en el zócalo que se van a quedar ahí lópez obrador se va a salir de la presidencia amigos eso no va a pasar y saben qué es lo que a mí me molesta no es que no es que exijan no es que estén reclamando al presidente claro que no todos tienen su derecho para eso es la democracia para su libertad de expresión de decir lo que piensan lo que sienten y exigir al presidente lo que tenga que exigir lo que me molesta es que haya falsos líderes como lo sano que se aproveche de ese sentimiento y de esa emoción de la gente para lograr su cometido vamos a ver la información porque amigos tenemos como nota principal como captan a usuarios que están se supone que en la manifestación pero traen guaruras traen maleteros se quedan en hoteles mientras que la gente que de verdad busca un cambio en méxico así sea con lópez obrador así sea con el prisa con el pan con quien ellos crean se están quedando en el zócalo y ellos sí de verdad están batallándole mientras otros se la pasan durmiendo en hoteles dice las redes sociales siguen dando de qué hablar por los momentos chuscos incómodos en la manifestación de frena en el zócalo y uno de ellos fue el que hoy se dio a conocer una mujer con guaruras y cargadores de maletas con lo que se confirmó el clasismo que existe en esta agrupación ya van cinco días en los que los integrantes de frena se han manifestado en la avenida juárez de la ciudad de méxico en un plantón que dijeron que sería indefinido hasta que el presidente de imita el presidente renuncie pero amigos rápidamente vamos a ver de quién o a quién están siguiendo vean nada más cómo se expresa gilberto lozano y ojo esto lo publicó joaquín lópez dóriga para que vean nada más en la incongruencia que hay que incluso una persona que llegó a apoyar mucha la oposición está en contra de lozano veamos a ver qué tiene le invito a dormir conmigo ya la noche dígale mire no sean estúpidos nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña tienes que salir a miar tienes que salir al baño tienes que tener tus necesidades eso de que está sola en la tienda de campaña a ver mete a tu mamá carón 24 horas es gente estúpida del nivel de y muy pequeño y lo vimos con la señora diciendo ya se cavaron los granaderos acabó si yo cobré conté cinco mil trescientos esa señora no terminó ni primaria no entiendo cómo no ha renunciado no lo entiendo de veras por mis amigos de la ciudad de méxico me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país la peor qué más qué medidas va a tomar el gobierno al parecer no va a renunciar el presidente así decía otto pérez así decía múbarak así decía evo morales así decía la unión soviética así decía todos no se van a sacar ok palabras fuertes para empezar está ofendiendo está faltando el respeto a una mujer está faltando el respeto a las creencias de otras personas lo cual desde ahí ya está muy mal joaquín lópez de origa puso así se expresa el vocero de frena que pide la renuncia del presidente qué opinan ustedes de ello acá tenemos otro vídeo en donde está solo hay una mujer de frena hasta ella dice es que dónde está la gente que se supone que quiere el cambio escuchamos nuestra valentía pero tristemente no somos más de de doscientas cincuenta trescientas personas donde diablos están los mexicanos que quieren el cambio donde están están viendo la tele las noticias los necesitamos aquí no en su casa este hermoso país y este zócalo es donde deben de estarnos valientes todo el zócalo el resto estamos ni siquiera ocupando una cuarta parte nuestra valentía yo no digo que no haya gente que que no esté en contra de lópez obrador pero es que hay gente que de verdad se da cuenta que puede que no apoye a lópez obrador pero no se va a dejar influenciar por un gilberto lozano amigos yo entiendo el coraje de la gente puedo entenderlo perfectamente porque no es de dos años que lleva la presidencia es de más de treinta años que llevan el poder el PRI y el el PAN entonces este coraje está desde mucho tiempo atrás y todos lo sentimos todos creemos justicia todos creemos que se le dé al pueblo lo que tanto nos han quitado pero no se dejen manipular por estos líderes que de verdad traen guaruras traen estos artefactos bélicos traen ya preparados para lo que sea y que va a pasar si llegara a haber de verdad una revolución lo que están haciendo los primeros que se van a ir van a ser ellos y van a dejar al pueblo ahí luchando porque al final de cuentas son sus ideales y no son los ideales de gilberto lozano de felipe calderón de pedro ferriz de quien sea que esté dentro de frena no entonces hay que tomar hay que analizar hay que hacer nuestras propias conclusiones sobre estas personas vamos a ver este vídeo que en lo personal me gustó mucho cómo expresa esta persona lo que está sucediendo y hace una fuerte aclaración escuchemos ¿De qué medio? ¿De qué medio? Dígales que vean que estas personas están yendo contra la democracia en México se ganó por más de 30 millones de votos nuestra presidencia pero son golpistas son golpistas y buscan deshabilitar bueno desestabilizar un gobierno que es totalmente demócrata y la verdad es que eso está mal tienen que esperar a que haya unas elecciones y está bien si ganan si gana otro partido está bien que gane quien gane si gana el pan que gane si gana calderón que gane pero democráticamente no de esta forma no de esta forma esta no es la forma dejan en las noches yo vivo aquí en la colonia tabacalera vengo a las 11 de la noche aquí y están solas estos señores que ustedes ven aquí se van se van no no están en la lucha la lucha es desde las trincheras desde abajo exactamente estos señores se van saben que fueron a hacer ayer lozano andaba aquí con sus guaruras andaba pidiéndole a la gente que por 300 pesos se quedaran aquí y bueno ahí lo que dijo que a mí me llamó la atención es es verdad van a llegar elecciones y si quiere que gane el pan si quiere que gane el pri pero que el pueblo lo decida no que lo decida un líder no quitarlo no provocar a la gente o que la gente termine con estas circunstancias en las que tienen que dormir en la calle que no sé si lo van en la calle yo no estoy ahí ustedes me dirán que los que viven la ciudad de méxico y están ahí saben realmente cómo está la situación pero en realidad es jugar con las emociones de la gente no va a pasar López Obrador él dijo que en el 2022 iba a volver a haber elecciones no quisieron en el 2021 porque él lo propuso que si en el 2021 él se volvía a poner nada más era poner su nombre en la hojita y que la gente dijera quieren que siga López Obrador en el poder sí y no no quisieron hasta el 2022 entonces López Obrador se puso para que ustedes vuelvan a decidir si el presidente quieren que siga o que no siga entonces ahí se dan cuenta amigos si hay disposición por parte de la presidencia si hay disposición por parte del gobierno federal qué necesidad de hacer estos revuelos qué necesidad de querer separar a la población de decir tú eres alguien que apoya a López Obrador tú eres un fifí no se trata de eso se trata de unirnos se trata de buscar una misma lucha que es por el bien de México por el bien de cada mexicano no se dejen influenciar yo siempre lo he dicho ni por ningún partido político ni por ningún político ni por ninguna agrupación como frena sino por tus propios ideales confía en la persona no en el partido pero bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo no olvides dejarme en los comentarios todo lo que opines de esta información también me encantaría que me pusieran los datos de la gente que está ahí la gente que pasa por el Zócalo la gente que realmente vive esta situación y que me pongan qué es lo que está pasando a uno que no está ahí pues bueno me encantaría saber su punto de vista y pues también lo que está sucediendo me despido mi nombre es Carla Luna los invito a que se suscriban a que den like a que comenten y que compartan este canal para llegar a más personas nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video